Amor Amor Aunque estemos separados El sueño es cambio Si llego y vuelvo a amar No hay razón Porque cambio Dimo yo permiso Siente en la iglesia De nocios, pero Semana Jamás vuelve a Llorar Esa celestial Tus besos, tu calor La bella María De mi amor Señor de la madre Gloré al amanecer La bella María De mi amor portería de la iglesia De la iglesia De la iglesia Por la iglesia De mi amor ¡Amor de la iglesia! ¡Amor de la iglesia! ¡Muécil, amor de la iglesia!